Desde tempranas horas la División de Medio Ambiente de la Administración Municipal emprendió una jornada de limpieza y recuperación del Parque de la Vida ubicado a un costado de la institución educativa Juan Pablo II adscrita al Alrenambarco donde estudiantes de grado noveno se sumaron a la causa y aportaron su grano de arena para conservar este importante recurso natural con el que cuenta el puerto caldense embellecerlo y devolverle la vida. Ni la lluvia fue impedimento para que cada menor se vinculara en cada una de las tareas ya sea plantando algunas especies, recogiendo basura o pintando la edificación. Estamos haciendo una siembra de árboles de especies ornamentales y la idea es que la comunidad nos ayude ya que en el momento de la recolección de residuos encontramos muchos heces de mascotas. La idea es que la comunidad entienda que hay un comparendo ambiental, hay un artículo 111 del código de policía donde es prohibido que las mascotas hagan las heces y las personas no las recojan. A petición del gremio educativo, la administración y la empresa de servicios públicos evalúan el estado del terreno, por lo que agradecen la intención y destacan que estos jóvenes se interesen por realizar actividades en cuidado del medio ambiente, factores que eventualmente son resaltados desde el proceso formativo que viven en cada plantel educativo. Hasta donde me han enseñado siempre a mí, esto, la media mente es el oxígeno que recibimos nosotros, la capa ozono siempre, entonces es como algo que es necesario en la vida de toda persona, de toda persona, entonces es como que algo necesario y no se debe como contaminar porque gracias a eso hay muchas enfermedades, entonces es como cuidar todo. En esta mañana la jornada se ha dividido en varias etapas, esta mañana lo primero que hicieron los chicos de 9192 que están a cargo de las directoras del grupo, especialmente el proyecto, lo lidera la docente Luz Dari Montilla, ya estuvieron esta mañana explicándoles todo lo de los comparendos ambientales, después ya se desplazaron a este lugar para hacerle limpieza, y pues has visto que han estado pintando, sembrando las plantas, organizando el parquecito, y van a decorar, van a organizar las paredes que pertenecen a la institución, donde van a realizar algunos dibujos alusivos al cuidado del medio ambiente. López destaca que esta labor debe ser tomada en cuenta también por parte de la ciudadanía, tomar el ejemplo de los estudiantes y fortalecer estos espacios para el aprovechamiento de todos, pues son aquellos que mitigan las inundaciones, además de ser el hogar de diferentes animales silvestres. Se carguen la bolsita para que puedan recoger los excrementos, y que la bolsita no termine allí en el caño, sino que se la lleven hasta la casa, y pues ya miren, o aquí hay algunos botes de basura que ha colocado la administración, y pues ahí pueden estar depositando esos excrementos. Finalmente, la División de Medio Ambiente hace extensiva la invitación a todas las instituciones educativas de la localidad para que se acerquen a la alcaldía y realicen sus solicitudes. De esta manera se pueden llegar a intervenir la mayor parte de los planteles que necesiten de cuidado y embellecimiento. Dios permita con el Parque de los Novios, aquí mismo para la idea es embellecer todo este sector, ya que es uno de los sectores más conocidos de acá del barrio. Empezar a crear cultura en ellos y empezar a crear un sentido de pertenencia por las cosas. Cuando se hace siembra con ellos, ahorita en el momento que estamos haciendo la siembra, los niños decían, ay, cuando estemos grandes y vengamos acá y los árboles estén más grandes, nosotros fuimos los que los sembramos. Entonces yo les decía que es la idea de que la gente vea que si lo pueden hacer los estudiantes porque no pueden ellos ayudar a cuidar. Si otras instituciones se quieren vincular con otros parques, ¿a dónde tienen que recurrir? Claro, se pueden dirigir a la Oficina de Medio Ambiente con el director Juan Camilo Claros y él nos dice la socialización a nosotros como equipo de trabajo. Tomen conciencia y no arrojen basuras a los suelos, así sea que cuando en los bolsillos llegan a la casa las arrojen al cesto de la basura, que si tienen alguna duda o pregunta que se acerquen a alguna persona que esté informada sobre el tema y ya, como recibir la información.